¡Voy a ganar! ¡Ocho! ¡Voy a ganar! Gracias. A ver, siguiente pregunta. Deja el mal humor, mamita linda, relájate, relájate, relájate. ¡Vota, vota, vota! ¡Usa! ¡Usa! ¡Parece hija del jefe! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice así. Cuidado que está adelante, ¿no? No la escuches, atenta. No, 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 no. Este... ¿Cuántos números tiene un celular? ¡Nueve! ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Baila! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, tú! ¡Qué cariño! ¡Oye! ¡ajefe! ¡Jefe! Acá hay que poner orden, me parece. Dígame, Sasha, venga para acá por favor. Comportamiento indebido, eso no debió hacerse, por lo tanto, punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo, así que, punto para Zoyla. Muy bien, a Zoylita la han llenado de torta. Muy bien, vamos chicos, preparados.